Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Arte y Sabor desde Casa. El día de hoy vamos a trabajar una actividad para introducir a los niños en el concepto de la decena. La idea es cómo a través de una sencilla poesía los niños y niñas se familiarizan con el concepto de decena a partir de diferentes agrupaciones de 10 elementos. Vamos al paso a paso. Para esta actividad vamos a conseguir una cajita plástica y dentro de ella vamos a depositar elementos del entorno del niño. En este caso tengo tapitas, lapiceros, marcadores, carritos, pompones, palitos de helado. Todos estos elementos los voy a introducir pero de a 10. Porque estamos hablando de la decena y es el concepto que queremos reafirmar en los niños y en las niñas. Como ya les dije, para esta actividad yo escribí un pequeño poema sobre la decena que con mucho cariño se los voy a compartir. A medida que vamos diciendo las estrofas, entonces trabajamos en la cajita. En este día bonito yo te invito a jugar con mi cajita de tesoros. Varios grupos voy a armar. Mi cajita de tesoros tiene muchos objetos lindos a los que llamo unidades con ganas de hacer amigos. Mirando con atención hay cosas muy parecidas. Que se pueden juntar en unas lindas familias. ¡Gracias! 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 Cada grupito de objetos contiene 10 unidades. Son decenas conformadas con los mismos materiales. Ya me voy a disfrutar. Que conocí a las decenas. Asociando de 10 en 10, la fiesta se pone buena. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.